Hola jóvenes de séptimo grado de todo Honduras, les saluda la docente Karen Molina del Instituto Armando Martínez en la Ciudad del Paraíso. El día de hoy para el área de ciencias naturales abordaremos el contenido, los animales y sus características, siempre esperando que estén muy bien en sus hogares tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Así que espero que en esta sección de aprendizaje virtual puedan estar atentos al contenido que estudiaremos. Exploremos. En su cuaderno conteste la siguiente pregunta. ¿Qué es el reino animal? Es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distinguen de otros. Ustedes pueden observar las diferentes imágenes. Tenemos tres especies diferentes de animales, pero cada uno de ellos presenta características relevantes que los hace diferentes unos de otros. Mencione algunas características de los animales. En primer lugar podemos decir que son pluricelulares, presentan nutrición heterótrofa, reproducción sexual y también presentan locomoción. En la imagen ustedes pueden observar ahí tenemos diversidad de animales. Cada uno de ellos presenta todas estas características y otras que estudiaremos más adelante. Cuando hablamos de la primera característica, que decimos que son pluricelulares, nos referimos a que están conformados con más de una célula. En la siguiente característica nos habla de la nutrición heterótrofa. Esto se debe a que los animales necesitan desplazarse y buscar su propio alimento. Ellos no producen el alimento como las plantas que son autótrofos. El tipo de reproducción en su mayoría presenta reproducción sexual. Esto nos indica que para que se dé la reproducción tiene que haber presencia de un macho y de una hembra. Y por último tenemos lo que es la locomoción. La locomoción se refiere al movimiento que realizan los animales para poder realizar el desplazamiento. ¿Cómo se clasifica el reino animalia? Los animales se dividen en dos subgrupos. El primer grupo son los vertebrados. Yo sé que ustedes esto ya lo han estudiado. Y el segundo grupo son los invertebrados. ¿Qué característica presentan los vertebrados? Pues los vertebrados, la misma palabra nos dice que presenta columna vertebral y presentan toda una estructura de huesos. Y los invertebrados por el contrario no presentan columna vertebral ni tampoco presentan huesos. Ustedes podrían hacer una lista de cada uno de ellos, tanto de los vertebrados como de los invertebrados. Es tiempo de aprender. En su cuaderno, después de haber trabajado en la actividad anterior, vamos a desarrollar el siguiente contenido. Entre los seres vivos están los animales, que es lo que hemos estado observando en las imágenes y estudiando. Que al igual que las plantas, tienen sus características. Y ya mencionamos algunas de ellas en la imagen anterior. El reino animalia. Pertenecen a este reino miles de especies alrededor del planeta sin importar el lugar ni las condiciones climáticas. En donde sea, ya sea que haya mucho calor o mucho frío o un clima templado, ustedes van a encontrar diversidad de especies de animales. Incluso en nuestras casas, en un rinconcito de la casa, podemos encontrar ciertas especies de insectos. Así que a donde nos dirijamos, ahí vamos a observar animales. Se pueden encontrar desde el fondo de los océanos. Si nosotros nos metemos a bucear y nos vamos a lo más profundo del océano, ahí vamos a encontrar animales. Algunos pluricelulares, otros unicelulares. También en las selvas, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar diversidad de especies de animales. En los desiertos, en las montañas, hasta en las alturas del cielo. Miren, hasta ahí se pueden encontrar diversidad de especies de animales. Por lo tanto, podemos decir que son muy numerosos. Características de los animales. Ahora, ya habíamos mencionado al inicio algunas características, pero ahora vamos a estudiar específicamente algunas características. La primera es la organización celular. Tienen células eucariotas. ¿Por qué son células eucariotas? Porque estas células tienen un núcleo definido, además de ser pluricelulares, pero carecen de una pared celular. Observen en la imagen, ahí tenemos diversos tipos de células. Tenemos células secretoras, células musculares, células epiteliales, células sanguíneas, células óseas, células nerviosas, células adiposas y células del cartílago. Todas esas células conforman todo un organismo. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que la organización celular es una de las características que presentan los animales, todo el grupo de los animales. Número dos, tejidos diferenciados. La unión, una vez que todas esas células que observamos anteriormente se unen, estas forman tejidos. Y en la imagen ustedes pueden observar cuatro tipos de tejidos. Que es el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Como tercera característica tenemos la simetría. Presentan disposición regular de las estructuras del cuerpo. Observen la imagen. Si nosotros tomásemos esta imagen y tomásemos una de estas especies y utilizáramos las líneas que marcan la simetría y doblamos la página podríamos ver que sus partes al final al unirlas son idénticas. Esto es porque los animales presentan simetría. Miren, ustedes pueden ver la simetría radial y la simetría bilateral. Como cuarta característica podemos hablar de la nutrición. Son organismos heterótrofos. Es decir, que se alimentan de otros seres vivos. Recuerdan que hablábamos al inicio que una de las características de los animales es la locomoción. Ellos tienen la capacidad de moverse y al moverse pueden buscar su alimento. Ustedes pueden observar en la imagen una serpiente. Las serpientes cazan, ya sea ratones u otras especies que puedan servirles de alimento. A ese tipo de alimentación o de nutrición le llamamos heterótrofos. ¿Por qué? Porque necesitan movilizarse y cazar su propio alimento. No fabrican al igual que las plantas el alimento. Como quinta característica tenemos la reproducción. Generalmente se reproducen sexualmente, pero pueden reproducirse en forma sexual. Como ejemplo de forma sexual tenemos las estrellas de mar, las hormigas y las abejas. Y ustedes pueden observar, ¿verdad? El tipo de reproducción sexual es cuando intervienen dos gametos. El gameto masculino, que en este caso si hablamos de... Vamos a hablar un poco de los seres humanos. En el caso de los seres humanos el gameto masculino es el espermatozoide. Y en el caso de la mujer, ¿verdad? El gameto femenino es el óvulo. ¿Verdad? De ahí se obtienen las nuevas especies. En la segunda imagen podemos ver, ¿verdad? Ya una cría, ¿verdad? Una cría de un pingüino. Ese es el descendiente de esos dos padres. Que unieron sus gametos masculinos y femeninos. Y esa característica es propia de los animales. El movimiento. Los animales tienen la habilidad de moverse y desplazarse a diversos lugares. Todos los animales presentan esta característica. Algunos lo hacen de manera más veloz. Y otros, su movimiento es más lento. Pero siempre realizan movimiento. Clasificación del reino animal. En primer lugar, y ya lo habíamos hablado, tenemos el grupo de los invertebrados. Estos son aquellos que carecen de columna vertebral. Y dentro de ellos, pues podemos ubicar todo lo que son los insectos. Y todos aquellos animales que no presentan huesos ni columna vertebral. Y como segundo grupo, tenemos los vertebrados. Que poseen un esqueleto interno articulado. O sea, presentan una estructura de esqueleto, ¿verdad? Y eso, pues los hace diferentes de los invertebrados. Ustedes pueden hacer una lista de animales invertebrados y animales vertebrados en su cuaderno. Para que tengan una idea más clara de cada uno de los dos grupos. Muy bien chicos, después de haber desarrollado el contenido, es tiempo de poner en práctica lo aprendido. Bien, enumere las características específicas que presentan los animales. ¿Recuerdan de cuáles habíamos hablado? En primer lugar, la organización celular. Tejidos diferenciados. Simetría. Nutrición. Reproducción. Y movimiento. ¿Cómo se clasifica el reino animalia? Se clasifica en dos grupos, ¿recuerdan? Los invertebrados, que son aquellos que carecen de columna vertebral. Y por último, los vertebrados, que poseen un esqueleto interno articulado. Muy bien chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.